gracias presidenta el año 1315 se produce en europa una enorme sequía que daría el nombre de la gran hambruna reinaba en inglaterra eduardo segundo y muy preocupado por los informes que le traían respecto del impacto de la cosecha convocó a sus mejores asesores para saber y tener ideas de cómo enfrentar disculpe senador mera escucha bien bueno comentaba de esto de la de la gran sequía para la gran hambruna y que el rey eduardo segundo de inglaterra convocó a sus mejores asesores para afrontar el impacto en la cosecha se le escucha abajo al senador mera no sé qué pasa con el sonido se le escucha abajo al senador mera por eso reclamo que se lo escuta bueno a ver senador mera si puede levantar el volumen por favor ahí me escuchan bien y perfecto hable por favor bueno reinicio entonces comentaba que en el año 1315 se produjo una gran sequía en europa y tuvo un impacto enorme en inglaterra donde arreinaba eduardo segundo quien convocó a sus mejores asesores para saber cómo afrontar esta problemática por el impacto que tenía en las cosechas les comentó cuál era el problema la mitad de la cosecha se iba a poder lograr la mitad de los cerdos se iban a poder alimentar y con el trigo existente se iba a poder hacer la mitad del pan para pasar el invierno les pide una solución y en cuanto la tengan les pide que se la hacer que al otro día primera hora un economista reconocido de la época smith que por cierto no era adam smith pide una audiencia con el rey porque había pensado una solución el rey ansioso eduardo segundo lo recibe y le preguntan que había pensado y dice que tenía una solución contundente una solución eficaz y le plantea que había que matar la mitad de los cerdos para que no pasen hambre y que había que limitar eliminar la mitad de la población para que la otra mitad de la población pudiera seguir su plan de vida sin ninguna alteración bueno eduardo segundo le parece un poco extrema la medida de su asesor pero le pregunta que si no tiene ninguna idea mejor le gustaría que él sea el primer sacrificado para honrar su propio plan por cierto smith dice que le de 48 horas al rey que seguramente se le iba a ocurrir una idea superadora y y lo cierto es presidenta que smith no manejó las variables smith pensaba que la mitad de la población que había que eliminar era la que no tenían ni voz ni voto imagínese 1315 hace 705 de años los derechos eran bastante más conculcados de los que son ahora y smith no no esta variable nunca la nunca la tuvo nunca supuso que podía pagar con su propio cuero su propia propuesta entonces no tuvo plan b y sólo que veo presidenta que 705 años después nos viene un proyecto al recinto y no hay plan b no no hay plan b ni siquiera se admitió modificaciones al dictamen de aquellos que pensaban en el fondo igual que el proyecto recién aparece un compromiso de que van a mejorar vía reglamentación los que hicieron este mal proyecto son los que lo van a corregir y nosotros no vamos a actuar como cámara revisora como bien plantea nuestra constitución tampoco este proyecto presidente habla de la persona central de esto que es del bebé el niño por nacer no lo tiene en cuenta no lo menciona no no lo reconoce tampoco habla de la responsabilidad parental de presidenta en el año 500 antes de cristo 500 antes de cristo hace 2500 años la ley de las 12 tablas impidió y prohibió el ejercicio de la patria potestad abusiva que ejercían los hombres y empezó a reconocer los derechos que tenían las mujeres sobre los hijos dos prohibiciones básicas en el año 500 antes de cristo los padres y fundamentalmente el padre no podía disponer ni de la vida ni de la muerte de los hijos y tampoco podía comercializarlos ya en el derecho romano hace miles de años el embrión era un sujeto de derecho y nosotros no hemos permitido mejorar al igual que smith no hubo ninguna idea para mejorar esta ley que tiene muchísimos problemas y que es extrema que es extrema como la medida que proponía smith y que tiene problemas conceptuales y estructurales el primero de eso presidente está patentado por las dos leyes que manda el ejecutivo por las dos leyes que sanciona conjuntamente como las manda el ejecutivo diputados y por las dos leyes que conjuntamente estamos tratando nosotros porque el hecho de las dos leyes conjuntas patentiza el error conceptual una ley de los mil días formen fila los niños deseados para ellos programas sociales leche pañales otra ley formen fila los los niños no deseados el basurero no tiene otra opción este proyecto presidenta desde las consejerías hasta la creación de un súper derecho de aborto no tiene otra opción esta ley no da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer entonces nos encontramos en una situación de si esta ley es la herramienta válida para solucionar un problema real y existente que son la muerte de las mujeres por aborto algunas por abortos espontáneos esta ley atiende solamente a las de el aborto clandestino y la ley empieza mal empieza mal porque su objeto dice regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo le hace aborto y el aborto está tipificado en el código penal y los delitos no se no se regulan presidenta los delitos no se regulan los delitos se combaten y esta ley no se anima a despenalizar a la mujer no se anima a despenalizar la la sigue dejando en el código penal con 14 semanas puede un día más un día menos pero no la despenaliza sigue estando la mujer presente la que tiene que pasar ese drama del aborto sigue estando presente en el código penal en los delitos contra la vida y y esa realidad presidenta es la que la que la ley supone justificar en el artículo 3 donde habla del marco normativo constitucional y cita un montón de tratados ahora yo me voy a tomar el atrevimiento de volver a leer porque lo hizo muy bien el senador fial y el senador fial le digo como le digo a todos los que no son abogados el derecho se supone una herramienta democrática para lograr la convivencia pacífica no es para expertos no es para expertos cuando ustedes escuchen a un abogado dar mucha vuelta y tener que recurrir a mucha metodología interpretativa para explicar algo duden es como los economistas cuando te explican tanto las cosas es porque en algún lado están afectando el derecho es bastante simple y lo tiene que entender el doctor fiat y lo tiene que entender cualquier persona que sepa leer para eso está el derecho después lo ejercitarán quienes estén habilitados para hacerlo pero en todos estos tratados que plantea el artículo 3 presidenta no hay en ninguno en ninguno en ninguno la creación del derecho al aborto no existe el derecho al aborto en ninguno de los tratados en el artículo en la convención americana sobre derechos humanos artículo 4 inciso 1 y 5 dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie se puede ser privado de la vida arbitrariamente convención americana sobre derechos humanos ese es el estándar mínimo la convención internacional sobre los derechos del niño que tanto se habla como si existiera el derecho al aborto no plantea ningún momento esa convención el derecho al aborto todo lo contrario en su preámbulo dice teniendo presente que como se indica en la declaración de los derechos del niño el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento no hace falta ningún jurisconsulto presidenta queridas senadoras y senadores hay que interpretar con la buena fe de los tratados y bien dice la 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 el tratado de los tratados el tratado de viena que el preámbulo es parte de de constitutiva del mismo y que debe interpretarse y que es pauta interpretativa todas sus expresiones y lo mismo dice nuestro el mismo tratado para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad lo que plantea es una excepción de la mayoría de la edad en el artículo segundo dice los estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna sin distinción alguna los estados partes y se hizo dos tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición las actividades las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores de o de sus familiares no hay ninguna distinción de niños deseados o no deseados presidenta no hay absolutamente ninguna distinción en la convención de los derechos de niños todo lo contrario no se no no admite ningún tipo de discriminación si si es más chico si está nacido o si no está nacido o si es más grande o si es de un sexo o si es de un color no admite no admite ningún en el artículo sexto la misma convención de los derechos de niños los estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y en el inciso 2 los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño a usted le parece presidente a alguien le parece que este proyecto garantiza la supervivencia del niño y que los estados partes como nosotros como parte de ese estado parte estamos haciendo una ley para garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño nacido o no nacido y por cierto la la vigencia para nuestro país que es contundente la república argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad no es un invento de los constituyentes es siguiendo la tradición argentina y siguiendo su constitución donde y a sus leyes civiles que hay vida desde la concepción hemos escuchado a importantes constituyentes presidenta en la en las audiencias y a importantes constitucionalistas todos nos han dado esta interpretación o casi todos nos han dado esta interpretación de sentido común el derecho sentido común no es para expertos el derecho sentido común y hay que atenerse a esa interpretación histórica y sistémica no existe en ningún tratado el derecho al aborto lo que existe es el derecho a la vida y así lo establecen los tratados a los que hemos adherido nuestra constitución nacional y el código civil pero un constituyente presidenta que no expuso en esta ocasión en el senado pero que sí expuso en ocasión de que le tomemos la audiencia para ser ministro de la corte suprema de justicia de la nación el doctor rosati el doctor rosati no sólo que fue constituyente sino que fue miembro de la comisión redactora dice el el entonces convencional rosati y el entonces candidato a juez de la corte también se habla de cómo debemos entender esto de que los tratados internacionales se incorporan al derecho argentino en las condiciones de su vigencia que quiere decir en las condiciones de su vigencia se pregunta digo que en las condiciones de su vigencia como lo interpretamos en 1994 querría decir tal y como la república argentina recibe este tratado no tal y como este tratado es interpretado en el ámbito internacional que son dos cosas bastantes diferentes porque el estado argentino cuando recibe hace ingresar a su ámbito jurídico un tratado internacional por ley puede establecer una reserva o una declaración que tiene la misma jerarquía constitucional cuando el tratado tiene esa jerarquía entonces sigue diciendo el doctor rosati adhiero al sistema interamericano creo en el control de convencionalidad pero siempre que no se desligue de la constitución preguntado respecto a su opinión acerca de la despenalización del haber del aborto esto responde rosati presidenta es bastante importante porque es el juez de la corte y ha sido miembro de la constituyente miembro de la comisión redactora y se le pregunta en esa audiencia qué opina sobre el aborto y él dice respecto de quién debe resolver este tema debe hacerlo el poder legislativo una cuestión tan delicada que ha estado rodeada y continúa estándola por la hipocresía y la desigualdad no puede ser dirimida por una sentencia amplificada sino por la decisión de los poderes representativos en especial por el congreso y luego de un debate profundo en la sociedad es el congreso por expresa voluntad del constituyente por el artículo 75 en este caso inciso 12 en la reforma del código penal pero también el inciso 22 porque aquí está implicado el tema de la convención de los derechos del mismo y si faltaba algo para hacer este panorama más complejo digamos que después del caso fal que permite la interrupción del embarazo en el caso de la violación se sanciona el código civil y comercial de la nación que contempla el criterio también de la convención sobre los derechos del niño que la vida comienza desde la concepción y termina diciendo el doctor rosati el que tiene la llave para abrir la posibilidad de salirse total o parcialmente de una convención internacional como en este caso la convención internacional sobre los derechos del niño es el congreso y cumplido este requisito está hablando de la potestad política de adherir o no un tratado internacional ese es el primer paso que debe dar el congreso con los dos tercios como marca la constitución y cumplido este requisito el congreso cliente tendrá la potestad de incluir o no incluir alguno de los distintos criterios vigentes en la legislación comparada con relación al tema del aborto estoy muy de acuerdo que hay que despenalizar a las mujeres presidentas que no lo hace este proyecto no se anima y estoy muy de acuerdo con el doctor rosati nosotros debemos desadherirnos primero con los dos tercios del tratado y de la cláusula interpretativa que la argentina ha dado para sí al asimilar un tratado internacional en su bloque de constitucionalidad podría hablar de muchos importantes juristas que sostienen lo mismo y acá nos quieren convencer que una persona de que viene y que trabaja sobre todos los derechos del niño que ni siquiera es argentino es el que tiene la potestad para definir cómo tiene la legislación y cómo tenemos que resolver nosotros los temas y se basan en dos cuestiones a tabia murillo que seguramente aparecerá en el debate a tabia murillo no era para los que querían eliminar el embarazo era para quienes querían quedar embarazadas era para las familias que querían quedar embarazadas y planteaban la posibilidad de la fecundación in vitro y era costa rica era contra costa rica bien dice la convención en el artículo 86 que sólo es pertinente y corresponde atender la interpretación de la corte interamericana de los derechos humanos en aquellos dos cuestiones que somos parte no somos costa rica presidenta somos argentina y nuestra legislación garantiza la vida ahora si es tan claro esto que es convencional que es inconstitucional que es ilegal que hace dos años lo rechazamos porque lo lo volvemos a tratar ahora y lo volvemos a tratar ahora presidenta porque es 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 un tema complejo y es un tema que tiene dos características las personas que de muy buena fe plantean mucho de la de las ideas que se han planteado y que ha planteado la miembro informante la senadora durango pero después hay un lobby internacional extraordinario hay un lobby internacional extraordinario decía voy a voy a resumir porque me voy quedando sin tiempo pero decía perón los los hombres se deben poner de acuerdo en la defensa total de la tierra y la utilización de la tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros las soluciones han sido siempre de dos naturaleza una de la supresión biológica es decir matar gente la otra es el ordenamiento geopolítico que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia lo mismo decía sampay que era el filósofo peronista que voy a acompañar en en los fundamentos por escrito el aumento de población en los países periféricos y de la propia población marginada en los centrales el control de la natalidad es una solución esta ideología no queda en los documentos de meras de meros y las cosas mediante una multinacional de la anticoncepción el aborto y la esterilización que controla paros y congresos internacionales poros y congresos internacionales eugenio zaffaroni presidenta para ir terminando lo último que propone el proyecto entre 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 las cuestiones que la verdad son bastante discutibles es un orden público planteando un desorden público el orden público desde sus inicios plantea la necesidad de la estabilidad y que no haya perturbaciones se ve en las plazas la perturbación está presente hay gente que piensa una forma y hay otra gente que piensa de otra forma y nosotros no tuvimos plan b el senador rosas planteó en el dos mil dieciocho lo que hizo irlanda para no violar la constitución que es la consulta popular convocar a todos los ciudadanos y que todos tengan derecho a decidir si cambiamos o no estos valores que tenemos consagrados cierre por favor senador perdí dos tres minutos presidenta hasta poder iniciar lo cierto es que está esta evolución hacia otros valores pueden tenerlo la sociedad pero tienen que hacer dentro de la constitución cumpliendo la ley yo quiero presidenta tengo cuatro hijos la dicha de que tres sean mujeres quiero que vivan en un estado de derecho donde no se violente la constitución donde se respeten los tratados de derechos humanos y no se les haga decir cualquier cosa en una mayoría circunstancial donde se siga rompiendo el modelo cultural machista y ellas puedan vivir libres y seguras donde nadie pueda disponer de la vida de nadie mi hija presidente y con esto termino la más chiquita seis años juanita es una importante evolucionada estudiante de filosofía del derecho y tiene una gran maestra su maestra de jardín de infantes que a través del zoom le pudo enseñar y pudo aprender este año y me lo refresca por cierto cada tanto que no hay que hacer lo que uno no le gustaría que le haga no hay que hacer lo que a uno no le gustaría que le haga artículo 19 de la constitución nacional ese es el ámbito de acción de la esfera de la intimidad de las personas gracias presidenta gracias senador tiene la pala